En el marco de la FIL se presentó la publicación del informe sobre competitividad social en México. Los autores del informe, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destacaron un incremento en materia de grados de escolaridad de la población mexicana, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. De 2005 a 2010, incluso 2011, la única dimensión que crece es la de educación. Por otro lado, vemos un estancamiento de la dimensión de salud y la dimensión de ingreso.